Para garantizar la protección de los estudiantes y de todo el personal de la Universidad Veracruzana Región Veracruz, se mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y las demás corporaciones en la materia, aseguró el vicerrector Rubén Edel Navarro. Y también estamos estrechamente vinculados con el sector de seguridad. Cualquier contingencia que se presente con un estudiante, con cualquier integrante de la comunidad académica, estamos alertas para poder brindarle todo el respaldo posible. En ese sentido, yo lo que les puedo transmitir es que los estudiantes pueden regresar con tranquilidad a su campus. La relación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido constante. Ante esto, aunque hay versiones que hablan sobre incidentes delictivos alrededor de la universidad, señaló que nadie ha reportado alguna situación criminal. Yo como vicerrector no he recibido un reporte por parte de algún estudiante, por parte de algún académico o algún administrativo que haya tenido alguna contingencia alrededor del campus. Pero siempre estamos alertas, atentos a cualquier necesidad. Edel Navarro dijo que si algún estudiante o trabajador de la región Veracruz es víctima de una situación de esta clase, lo dé a conocer a las autoridades académicas para poder apoyarlo, pues las puertas siempre estarán abiertas. Abraham Nazar, RTV, Más Noticias. 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 Abraham Nazar, RTV, Más Noticias.